Hola amigos, como te había mencionado, hoy vamos a dibujar a Stitch. Así que, ¡mucho ojo! Vamos a hacer esta forma. Si practicamos hacer esta forma, se nos va a ser bien sencillo hacer Stitch. Estas formas nos van a ayudar a poder dibujarlo bien. Fíjense bien. Si ven, aquí estamos haciendo esa forma. Pero para el ojo también tiene la misma forma. Y la nariz es la misma forma invertida. Entonces, con esa forma, podemos hacer sin ningún problema la cabecita de Stitch. Este es solo un boceto para guiar. Después nosotros vamos. Dibujamos sus orejas. Hacemos su ojo. ¡Suscríbete al canal! Ahora empezamos a dibujar su cuerpo. Siempre que dibujemos, tratemos de sacar proporción con lo que ya tenemos dibujado. Eso nos va a ayudar a que el dibujo siempre tenga proporción. O no nos quede desproporcionado. Valga la redundancia. ¡Suscríbete al canal! dibujamos un pechito repintamos un poco y terminamos haciendo este corazón bueno eso es todo espero que les haya gustado este vídeo si te gustó suscríbete al canal da like quiero enviar un saludo muy especial a Terencio, Terencio es un bien suscriptor, un saludo muy especial gracias por ver el video Gracias por ver el video.